Dios, disculpen, disculpen, ese momento se interrumpió mi transmisión, se acabó la pila de mi celular, pero rectificarme aquí lo que está pasando, que es un grupo de gente cristiana que viene a apoyar a nuestro querido presidente obrador, vienen a orar por él, por todos los estados, vienen a orar por la gente, es un grupo de cristianos que no, no vienen a manifestarse, no, no, disculpen, hace rato, fue una mala, hago una equivocación que dije, perdón, pero estas personitas vienen, son el grupo cristiano, vienen a apoyar a México, vienen a hacer oración por nuestro querido presidente López Obrador, por todos los estados, por todo el gobierno, que va a poder salvar, créanme que es un grupo de gente que, que vinieron aquí, gente de todas las edades, señoras, este, chavos, chavas, vienen aquí, gente de la tercera edad, vienen de varios estados, un saludo amiga, y ellos vienen en son de paz, vienen a, ahora, ahora que ya no haya violencia, ya no haya violencia en este país, para que ya no haya guerra, para escuchar nuestra oración, inclusive, todos los dijeron ellos, que están haciendo oración, voy a dejar este mando a la voz, para que, para que todos, beneficio de la gente, del pueblo, y todos los pueblos, tenemos, paz, aleluya, y están este, orando, orando por, por la vida, por nuestro querido presidente, por la salud, y por la paz, por los estados, por la paz, que ya no haya guerra, que ya no haya violencia, de ustedes, han estado, en diferentes lugares, que es, en la República Europea, hoy podemos, y, y, que tiene su cara que solo Cristo nos salva y que lo que estamos haciendo aquí es clamar a Dios por Dios, por la paz, por la salud que Dios les bendiga Dios es fiel Dios es fiel ¿Me lo regaló? ¿Te lo ofreció? ¿Mamá? Hoy hay que pedir que todos ganemos un día aquí con la suelta pública y que le damos gracias a Dios por lo que ha sido con nosotros por nuestro presidente por lo que se está haciendo bien y pues clamemos hoy la presencia de Dios nosotros que somos abradoristas agradecemos el amor que se nos da por oración por cualquier medio es que y de la tierra que hablan todas las cosas y te la regalaron y así te la regalaron Señor que lo hagamos por nuestro México derogamos por nuestros estados sana nuestra tierra sana totalmente nuestra tierra muévete mi señor hasta este momento hemos visto tu mover en los estados pero hoy estamos aquí en esta plaza cívica donde podemos sentir tu misma presencia gloria a tu nombre Señor rogamos por que tú traigas totalmente tranquilidad a nuestra gente a nuestro pueblo a nuestro México trae el Señor la paz trae el Señor la sanidad trae el Señor la salvación salva almas el día de hoy Señor que no se vaya por más a la eternidad sin conocerte que hoy Señor bendito podemos ver el milagro de la salvación que tú conquistaste en la cruz del salvario Dios es fiel a su nombre a su nombre a su nombre porque la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder y por su llaga hemos sido salvos y sanos para la gloria de Cristo el Señor una ofrenda de palmas a nuestro Dios hermanos aleluya dice Jeremías 33 6 es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les traeré abundancia de paz y de verdad en esta hora hemos orado por la sanidad por la paz cuanto necesitamos de Dios es una gran oportunidad para mostrar a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros y sabemos que a través de la oración las personas son movidas por el Espíritu Santo son tocadas y de esa manera puede entrar la palabra en esta hora también vamos a pedir al apóstol Elias Toledo que a él le corresponde orar hacer una oración por nuestras autoridades gracias a Dios porque en el hemiciclo Juárez pudimos ver que puso hombres como Benito Juárez que en nuestro país en este momento tenemos laicidad y que quiere decir eso que nosotros podemos somos libres de orar a Dios de cantar de alabar a Dios debemos de aprovechar este tiempo que Dios nos está regalando vamos a dejar el lugar pasamos el micrófono pues aquí vemos que vienen a hacer la oración estas personitas que vienen de la salmea cristiana vienen a hacer oración por nuestro país por nuestro México por el gobierno vienen a orar por el presidente por el gobierno vamos a clamar a Dios por nuestra nación por nuestro presidente por nuestra sociedad por los enfermos por los doctores por todos los que conozcan de Dios recuerden lo que digo el Señor es Cristo a protestar o tienen ese algo no protestamos nada no estamos en contra de nada estamos orando por nuestro gobierno por nuestras autoridades por nuestra nación pues muchas gracias gracias que vinieron porque hacía falta este tipo de actos ya que aquí el día de las feministas hubo mucha violencia también este ratito hubo violencia aquí que bueno que vinieron muchas gracias porque es bueno orar por nuestro presidente por los gobiernos y por la gente muchas gracias ¿de dónde vienen? mire venimos de diferentes partes pero venimos de toda la república venimos de Oaxaca de Veracruz de Chiapas de Sinaloa de Monterrey de todas las partes de la república vienen de muchas partes del interior de aquí de la ciudad de México también pues gracias y felicidades por venir ¿y usted cómo ha visto ahorita el cambio? ¿opina que hay cambio? ¿usted cómo ha visto en este momento? cambios en el gobierno cambios en la sociedad mire los cambios que hemos notado o al menos en los personales son muchas alteraciones debido a la pandemia y que a veces buscamos la solución en el recurso humano en el recurso económico pero creo que el recurso elemental para salir desde Atolladero es Dios es Dios ¿verdad? es Dios el que nos puede ayudar a salir de esa situación difícil que vive nuestra nación muchas gracias y toda la razón Dios es el único que es que puede Él sabe lo que va a pasar y Él es el Rey de Reyes Dios gracias invitamos a todo el pueblo de México a que como dice Jeremia 33.3 clama a mí y yo te responderé que clamemos todo el pueblo de México a Dios y Dios va a responder en donde los podemos seguir tienen una página de Facebook o YouTube para seguir ahí tenemos una página estamos en Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés AR sobre el Palacio de Gobierno de la República Mexicana que tu gloria y tu poder de sienda sobre cada Palacio de Gobierno municipal sobre cada Palacio de Gobierno municipal sobre cada Comisaría que habla que ahí está tu gracia que vienen de varios lugares de varios estados vienen ellos vienen de varios lugares no vienen a manifestarse no vienen a atacar a nadie y menos agredir ellos vienen pacíficamente a orar a orar por México a orar por nuestros países por nuestro gobernador por nuestro querido presidente nuestros alcaldes aquí hago un llamado a todos los alcaldes a que se unan a que se unan con nuestro querido presidente y no me lo dejen solo no me lo dejen solo y pues ayúdenle ayúdenle a él a hacer mejoras para mejor de los maderenses de la gente aquí les hago un llamado les hago un llamado a los alcaldes de varias delegaciones los exhorto los exhorto a que ayuden a nuestro querido obrador que lo hagan que hagan este que hagan bien el proyecto que estén haciendo que sea para bien de la causa de la gente recuerden que nosotros votamos por Morena votamos por un partido porque creíamos que todavía se puede salvar este México no dejen solo no dejen solo queridos alcaldes a la gente ayúdenle ayuden ayuden a este sus alcaldías ayuden a sus alcaldías a que mejoren mejores nuestros pavimentos nuestros parques para beneficio de los niños gracias gracias este chicos por haber visto esta transmisión espero que la sigan compartiendo y que bueno que vinieron estas personas porque hace poco esta zona era zona roja de violencia estuvieron las feministas estuvieron aquí las feministas agrediendo quemando golpeando unas a las otras y ahora hoy vemos que aquí pues llegó aquí llegó nuestro gran padre celestial llegó con nosotros y recuerden que pues ahora sí que el jefe de jefes el jefe de jefes es nuestro querido Dios él es el que va sabe que va a pasar a él le debemos todo la gloria y todo y pues también es momento de orar es momento de hacer oración y recordar chicos que estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos difíciles de pandemia hay que juntarnos como hermanos y disculpen si ha cerrado unos momentos vieron este un poquito de groserías aquí pero con la indignación de todas las personas que agreden a la gente quieren subajar créanme que que no es bueno subajar a los demás no es bueno este insultar a la gente todos merecemos respeto todos merecemos respeto por ahí vemos un tron y pues yo me despido chicos sin más por menos espero que les haya gustado mi video que les hice a ustedes con mucho amor y pues aquí aquí estoy viendo los camiones que vinieron viendo de que son viendo sus movimientos y pues como dicen en el canal